Lo hago de esta manera porque si no el papel me sigue rodando hacia abajo y la realidad es que este es el espacio que yo utilizo para retratar a mis clientes. En este también doy clases y cuando lo uso con estudios fotográficos tengo esta ventana que está aquí que la utilizo como una luz secundaria y la luz principal que utilizo es este Godox para las sesiones de fotos cuando utilizo luz artificial o sea que tengo dos tipos de luces está la luz artificial y aprovecho como mi segunda luz la luz natural que me llega por esta ventana. Cuando quiero utilizar luz natural solamente me enfoco en esta luz principal y hay veces que apago la luz artificial la del Godox como también puedo utilizarla como segunda luz pero cuando quiero luz natural completamente pues me enfoco en esta iluminación que entra por esta ventana. Hay momentos que utilizo background, tengo otros background que ahora pues estoy haciéndome de diferentes colores para aquellas personas que están interesadas en que pueden realizarse sesiones de fotos con diferentes colores. Tengo amarillo, tengo rosita, tengo marrón y tengo este gris. Cuando hago white collection que eso es una sesión minimalista donde no hay nada prácticamente de props de accesorios en la sesión de fotos solamente utilizo esta pared y algún asiento que pueda estar utilizando para el cliente pero esa es la única manera en que yo trabajo en este espacio. Así que estoy acomodando porque hoy tengo varios clientes, un matrimonio que voy a estar trabajando aquí y lo vamos a estar utilizando como white collection pero también tengo una graduanda que va a estar utilizando los diferentes papeles y tengo una psicóloga que también le voy a estar haciendo sus fotos corporativas. Aquí pues estoy acomodando las luces. Un cafecito de Starbucks. Eso no puede faltar. Y una de las cosas más importantes es que toda persona que interesa tener un estudio fotográfico, tú no necesitas un mega lugar para poder tener tu estudio fotográfico. Si quieres soñar en grande, lo puedes hacer. Pero cuando estás comenzando, no necesitas un espacio grande para poder comenzar a hacer tus sesiones de fotos. Hay personas que comienzan en la sala de la casa. Tú solamente verifica qué es lo que a ti te hace falta, qué es lo que tú necesitas, dependiendo de tus sesiones de fotos, lo que quieres realizar para tú ubicarte en un lugar específico para una sesión de fotos. Esto es un salón. Y lo utilizo para sesiones de fotos. Antes, en el 2018, yo tenía mi estudio fotográfico, tenía oficina, tenía recibidor, tenía el estudio fotográfico. Pero con la pandemia tuve que cerrarlo porque la realidad es que estaba pagando un espacio donde no estaba generando un ingreso. Así que decidí entregarlo. Pero llevo un año en este espacio donde me siento cómoda y espero que poco a poco pueda atraer más clientes para que puedan aprovechar de este espacio. Pero la realidad es que no necesitas un espacio grande para comenzar a hacer tus sesiones de fotos en estudio fotográfico. Pero es bien importante. Si lo vas a hacer en tu casa, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Es tu casa, es tu hogar, es tu espacio. Vamos a retratar personas que no conocemos. Realmente, tú interesas personas que no conoces, que no sabes quiénes son, que entren a tu hogar. Pero si es lo único que tienes para poder hacer tu estudio fotográfico, hazlo. Otra alternativa es que si lo haces en la marquesina, por darte un ejemplo, no entran las personas a tu hogar. Puedes tener una entrada independiente para poder tener ese estudio fotográfico con tus clientes. Pero lo más importante es que tú te puedas sentir cómodo, cómoda en tu lugar de espacio y que ese cliente tenga esa confianza de llegar a tu espacio para poder ser retratado. ¡Gracias! ¡Gracias!